Y en este caso, decíamos, un tema muy interesante chicos, está con nosotros el doctor Raúl Ovejero, traumatólogo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Bueno, y todo este tema de la cuarentena, del trabajo desde la casa, de que bueno, si bien ya estamos volviendo en Catamarca, gracias a Dios, tenemos un distanciamiento social que le da una vida un poquito más normal, podríamos decir. Pero veníamos desde ese encierro, después volvimos, y ha tenido implicancias, bueno, yo les pregunto, en realidad uno lo siente, uno que es medio jorobado, las articulaciones, pero ¿hay implicancia de esta situación y del aumento del trabajo en la casa, o el simplemente hecho de estar en la casa? Y yo creo que esta cuarentena va a traer muchas consecuencias a largo plazo, no solo en la parte de huesos y músculos y dolores, sino también en otras enfermedades, porque se suma mucho el estrés, el sedentarismo, si uno no tiene voluntad y se pone en su casa a hacer actividad física, van a empezar a aparecer algunas enfermedades, el tema del sobrepeso también, generalmente uno al no tener una actividad, una rutina, come a cualquier hora, come mal, y todo eso va a traer algunos problemas. Y bueno, habrá que buscar un método, una forma, porque creo que todavía van a faltar varios meses más, alguna forma de que uno en la casa pueda darle una solución a eso o poder prevenir eso. Y también los extremos, porque pasamos de no hacer nada a ya querer ser atletas rusos o norteamericanos, entonces, y empezamos con pesas y qué sé yo. Eso va a pasar, yo pienso, con la Liga de Veteranos. Cuando se larga la Liga de Veteranos, van a haber muchos lesionados, Aquiles que se van a romper y va a haber un montón de lesiones propias de la inactividad. Entonces yo creo que cada uno va a tener que tratar de hacer un trabajito. Hoy en YouTube se puede tranquilamente buscar un videíto, media hora por día, hacer algún tipo de actividad física para tratar de mantenerse mejor. El trabajo, que ya lo vamos a hablar ya con los chicos, pero el famoso teletrabajo, el, ¿cómo se le dice? Home office, la palabra inglesa, que es trabajar en la casa. También esto de estar ahí en la computadora, ya uno se quedó en la casa y a su vez está todo el día con la computadora encima. Sin duda, el problema es el dolor cervical, el dolor de cuello, es lo más frecuente y en esto, en esta época, se juntan tres factores fundamentales. El estrés, la falta de actividad física y la mala postura. Son tres causas fundamentales para el dolor cervical. La causa principal del dolor cervical es de origen muscular. Entonces, al estar en una mala postura, al estar tensionado con todo esto, que uno no tiene por ahí alguna actividad de escape o con el estrés mismo del virus y la pandemia, más la mala postura en el trabajo, son cosas que sin duda van a traer dolores y van a empezar a ser cada uno más frecuente. Y además tenemos el celular todo el día y las articulaciones de las manos también es otra que sufre. Fundamental, exactamente. Sí, yo creo que esto, la forma, es como decía anteriormente, es tratar de buscar una rutina, de hacer una actividad física media hora por día, 40 minutos por día. No hay otra solución. Que antes uno lo hacía, aunque sea yendo al trabajo, caminando, saliendo. Hoy en día, con la pandemia y el hecho de la cuarentena, estamos todos mucho más sedentarios. Hay como muchas cosas desde la salud que son como muy pedagógicas y que siento que a veces los ciudadanos en general les conocemos, digo, de ir del lavado de manos, ¿no? Que se insistió tanto de algo tan sencillo, tan natural, pero se insistió mucho en de qué manera hay que hacerlo. Falta educación en esto de cómo estar bien puesto o cuáles son los signos de alerta que uno tiene que tener en cuenta, tipo la espalda, los hombros. ¿Qué es? ¿Cómo lo aprendemos? En realidad es muy difícil aprenderlo de un día para otro. Esto es un entrenamiento. Yo siempre digo que el físico-culturismo es algo muy espectacular. Uno puede trabajar el cuerpo y darle la forma que quiera, la posición que quiera, siempre y cuando sean malas posturas funcionales. Ahora, si uno tiene una patología en la columna estructural donde hay vértebras que puedan estar mal, no va a poder corregir una mala postura. Pero si es algo funcional o postural nada más, se puede trabajar y se puede corregir. Lo que sí es algo no es instantáneo, es a largo plazo. O sea, uno va... Acá necesitamos mucho la ayuda del kinesiólogo, del fisioterapeuta, que ir a hacer unas sesiones, que con ayuda del kinesiólogo te enseñe ciertos ejercicios para poder mejorar la postura. Obviamente uno voluntariamente lo puede mejorar un ratito, pero a los 5 minutos te olvidás y ya volvés a estar en una mala postura. Entonces es fundamental que sea una actitud que uno la haga en forma inconsciente. Y eso es solamente entrenando ciertos grupos musculares y corrigiendo la postura en una forma a largo plazo. Por lo menos 2 o 3 meses de un trabajo. Si no, es difícil. Porque hasta uno forzando, es decir, me tengo que poner bien, me tengo que estar derechito, y resulta que esos 30 segundos que cumplo, estoy forzando o comprometiendo a algún otro grupo muscular, ¿no? Quizás hasta es más incómodo y duele más, exactamente. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacerlo a largo plazo. Y obviamente tiene su rédito. Va a ser algo muy bueno. Doctor, requerir... Se debería exigir a las empresas, ¿no? Que tengan un kinesiólogo particular. Me gusta, me gusta. Y sería bueno que la empresa lo hagan para prevenir después las demandas. Porque más allá del co-office hay muchos que trabajan horas, más de 7 horas, trabajando sentado, frente a una computadora, sin moverse. Y allí debe haber, me imagino, pequeños tips para descomprimir la situación. Se recomienda no estar más de una hora en una misma posición. O sea, 40 minutos, 50 minutos, y hacer un poco pararse, caminar. O mover, o hacer ejercicio de elongación, flexión, extensión, para relajar la parte muscular. Si uno está más de una hora, ya hay grupos musculares que se empiezan a contracturar y eso produce más dolor. Y el dolor produce más contractura. Y se forma un círculo que cada vez está peor. Y lo que uno siempre dice, cuando nos toca hacer notas de salud, es primero consultar al médico y después, como usted decía, ir a un kinesiólogo. Porque muchas veces se deja estar, se deja estar, hasta que aparece el fuerte dolor lumbar, cervical o cualquiera de estos dolores que no nos dejan dormir o no nos podemos estar bien parados o sentados. Exactamente. Obviamente siempre hay que hacer un diagnóstico. Siempre y cuando no haya una patología estructural. Obviamente si uno tiene un hernia de disco, tiene una artrosis con lesiones óseas y ya va a ser diferente. Incluso el tipo de actividad física tiene que ser diferente, hay que evitar el impacto sobre la columna, hacer ejercicios que no dañen la columna. Entonces tiene que ser, obviamente, con un diagnóstico previo y después con la ayuda de un kinesiólogo. Hoy, bueno, ahora con el tema de YouTube también se puede hacer, pero hay que hacerlo algo, no exigirse, porque si no está al límite la lesión. Usted hablaba recién del fútbol de veteranos, pero hay que hablar de las personas mayores, porque son también las que sienten. Claro, y estas personas mayores del fútbol veterano, además que estuvieron paradas hace 3, 4 meses, entonces volver a jugar al fútbol, como si nada hubiera pasado, es imposible físicamente. Sin duda van a aparecer lesiones. O sea, en los veteranos, la mayoría de los jugadores veteranos son muy apasionados y juegan regularmente todos los fines de semana. O sea, yo lo que conozco, la mayoría no se pierde un sábado y va a jugar. Y esto de haber estado 3, 4 meses sin jugar va a ser todo un problema. Por suerte, bueno, hubo un momento que se pudo empezar, hubo algunos partidos. Sí, de hecho se está jugando, doctor, ¿no? Todos los fines de semana se está jugando, partidos amistosos, partidos de pretemporada, dice. Se está haciendo una pretemporada. Sí, sí, sí. Usted lo debe conocer, doctor, ¿o no? Pero quizás sea menos grave eso que tener a un montón de gente mayor o con ya algunos años sin poder hacer una actividad deportiva. Doctor, ¿hay reglas básicas o tips básicos del tipo ponerse un almohadón acá en la espalda baja, no dormir boca abajo? Digo, esas cosas como universales para también no acentuar lo que ya uno viene haciendo mal todo el tiempo, digo. En realidad, otro día también una paciente me decía, ¿qué silla me puedo comprar para estar todavía en la computadora? Ahora, lo ideal sería que uno logre educar al cuerpo para mantener una buena postura. Porque si uno va a estar dependiendo de hacerlo voluntariamente o de la silla, no es lo mejor. Pero obviamente siempre sentándose bien, teniendo una buena silla anatómica. La idea es mantener las curvas normales de la columna. ¿Vienen esas fajas también elásticas? Ah, en el arnés, en el ojo. Exactamente. ¿No se lo recomienda, doctor? No, sí, ayuda. Sobre todo los que tenemos sobrepeso, se utilizan mucho los que trabajan en la construcción. Incluso la ley laboral obliga a las fábricas que le den fajas de trabajo. Ah, claro, sí. Porque se vienen lesiones. Bueno, incluso en muchos casos, hasta que uno puede entrenar los músculos y educar la parte muscular, la faja o los arnés pueden ayudar. O sea, no es bueno usarlo siempre. Lo ideal sería usarlo un tiempo. Hasta que esté educado el cuerpo. Y después en algún momento poder dejarlo de usar. Incluso muchos dolores, lumbar, genéneas de disco, las fajas también ayudan. Y colchón duro, colchón blando, que siempre... Ah, estamos finos, Mario. ¿Con el ático? No, yo no sé si hay una receta de eso. Yo creo que cada uno tiene que elegir lo que le sienta más cómodo. O hacer a la Kung Fu ahí en el piso directamente. Pero yo creo que uno, cuando se levanta, va a ir viendo. La idea, como le digo, es que la columna esté lo más derechita posible. No hay que levantarse con dolor. O sea, de cuello, de espalda. Si no, algo hay que modificar. Algo no está bien. Yo le iba a preguntar si una postura en moto, Mario, me llevaste al colchón. Es muy fino el colchón. Pero en moto también uno tiende a tener una mala postura. En moto de viaje, hacer un viaje o andar acá. ¿Andar en moto? Bueno, obviamente en toda la actividad que uno haga, debe tratar siempre de tener una buena postura. Y siempre entrenar los músculos. Eso es fundamental. Y más si uno va a hacer moto, más si lo hace de forma deportiva o quiere hacer algo un poquito más exigente. Hay que trabajar físico. Es un trabajo, incluso la moto es muy exigente. Requiere muchísimo entrenamiento. Entonces, yo creo que hay que estar preparado. Es muy común que mucha gente se sube a la moto y obviamente corre más riesgo. Agarra un pozo, va con una suspensión dura y se puede tener una lesión. Pero bueno, como cualquier actividad que exija a la parte ósea y muscular. Conoces mucho eso, doctor, ¿no? Sí. En moto y viajes, ¿no? Me gusta, me gusta. Así que cuando puedo, ahora estoy un poquito limitado. Bueno, ahí sufre el cuerpo el impacto. Sí, sí. Bueno, el enduro es lo más apasionante. Así que, pero es lindo. ¿Y en cuanto a lesiones que decía? Más allá de que va a haber muchos lesionados, le viene bárbara al doctor, especialista en rodillas también, ¿no? No, 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 no. Ahora la verdad es que nosotros, bueno, por suerte para la gente, la cuarentena disminuyó muchísimo. La casuística traumatológica. Pero en un momento ya habló del tiempo de entrenamiento. ¿Cuánto tiempo se necesita entrenar previo a la competencia? Se hablaba de la vuelta del fútbol de AFA también. ¿Vamos a bajar un escalón 2 a nuestra provincia? A los veteranos. Claro. Va a depender mucho de la condición propia de cada uno. Tiene que ser algo progresivo. Eso es lo importante, que uno tiene que hacer un entrenamiento progresivo. Exigirse, pero bueno, uno sabe que si se exige de más se va a lesionar. Y en los veteranos es muy difícil poner una fecha. Pero yo creo que con lo que se está haciendo, si se mantiene, aunque sea una vez a la semana, haciendo algo, y va a ser bueno para prevenir muchas lesiones. Se han lesionado a los jugadores hiperprofesionales. Es que bueno, ellos se lesionan ya por estar al límite. Ellos están al límite del entrenamiento, entonces un pequeño exceso obviamente ya se lesiona. Bueno, generalmente nosotros, los veteranos, es porque nos falta entrenamiento. Ellos porque están al límite. No quiero ser fino y preguntarles si hay muchas almohadas o pocas almohadas cuando uno pone la cabeza, porque me van a matar. No, y generalmente yo lo que recomiendo, si duermen de costado, que sea de la altura del hombro. Bien. Y si duermen boca arriba, que no sea muy alta para no dormir muy flexionada. Ahí está. Pero bueno, eso obviamente, cada uno tiene que ir buscando la comodidad. Que la columna esté derechita, no hay que imaginar que la columna esté derechita. Doc, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy claro. Y como usted dice, esta pandemia nos va a dejar muchas secuelas, no solamente del COVID-19. No, no, no. Va a traer algún otro problemita, pero hay que ponerse y empezar a prevenir. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Bueno, les decía que era un tema interesante. Sí, claro, que sí, a prepararse.